Las tres mejores páginas para leer mangas desde Estados Unidos. El manga es una forma de arte que se originó en Japón y que consiste en cómics o novelas gráficas con estilo característico. Este abarca una gran variedad de géneros y temáticas, desde la acción y la aventura hasta el romance y el drama, pasando por la ciencia ficción y el terror. Este arte es muy popular en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos, donde cuenta con millones de fans y seguidores. Sin embargo, no siempre es fácil acceder al manga en Estados Unidos, ya que muchos títulos no se publican o se traducen oficialmente o tienen un costo elevado. ¿Pero cuáles son las mejores páginas web para leer manga online desde Estados Unidos? A continuación te presentamos nuestra selección de las tres mejores opciones basándonos en criterios como la calidad, la cantidad, la actualización y la legalidad de los contenidos. Número 1. React. React es una de las páginas web más populares y recomendadas para leer manga online y en inglés. Esta página cuenta con más de 10.000 títulos de manga, mangua y mangua, que abarcan todos los géneros y estilos posibles. Además, tiene un diseño moderno y atractivo que facilita la navegación y la lectura. Puedes filtrar los mangas por género, estado, tipo, año, ranking o alfabético. Usar el buscador para encontrar lo que quieras. También te permite crear una cuenta para guardar tus favoritos, seguir las actualizaciones y dejar comentarios. Esta página se destaca por ofrecer una gran cantidad de imagen y de traducción, así como por actualizar sus contenidos con frecuencia y rapidez. Es una opción segura y confiable para disfrutar del manga online desde Estados Unidos. Número 2. Kiss Manga. Kiss Manga es otra de las páginas web más conocidas y visitadas para leer manga online en inglés. Esta página tiene una enorme colección de más de 100.000 títulos de mangua, 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 webton y doujinshi, que cubre todos los gustos y preferencias. Además tiene una interfaz simple y funcional que permite acceder a los contenidos de forma rápida y fácil. Puedes ordenar los mangas por popularidad, nombre, género, estado o último capítulo o usar el buscador para hallar lo que buscas. También puedes registrarte para marcar tus favoritos, recibir notificaciones y participar en la comunidad. Kiss Manga se caracteriza por tener una gran variedad y diversidad de contenidos que incluyen desde los clásicos y los más populares hasta los más nuevos y desconocidos. Por eso Kiss Manga es una opción conveniente y entretenida para leer manga online desde Estados Unidos, pero con cierta precaución. Número 3. Webtoon. Webtoon es una de las páginas web más innovadoras y originales para leer manga online en inglés. Esta página se especializa en los webtoons, que son cómics digitales creados especialmente para ser leídos en dispositivos móviles. Los webtoons se diferencian del manga tradicional por tener un formato vertical, un estilo más colorido y dinámico y una mayor interactividad con los lectores. Webtoon tiene más de 15.000 títulos de webtoons que abordan temas como el romance, la comedia, la acción, la fantasía y el horror. La web se distingue por ofrecer una experiencia de lectura única y diferente que se adapta a las tendencias y las demandas del público actual. Además, tiene una excelente calidad de imagen y de traducción y actualiza sus contenidos con constancia y puntualidad. Estas son las tres mejores páginas web para leer manga online desde Estados Unidos, según la opinión de los usuarios. Recuerda que el manga es una forma de arte que merece ser apreciada y respetada. Recuerda que el manga es una forma de arte que realiza en parte de material. Recuerda que el manga es una forma de arte. Recuerda que el manga es una foto. Recuerda que el manga es una parte más fragmentada.